Revisar con muchísimo gusto, acompáñenos a revisar los cartones de hoy, de la mano de nuestro queridísimo Monero Manrique, David Manrique, y con la edición inigualable y talentosa de Biomayim Budombrowski, aquí en Sin Censura. Los cartones sin censura. Ratificado, Manrique. Vizcar, usted se queda, y hasta le vamos a regalar un despertador. Presidenta, gracias. Adiós, Chelo. Antiamblo. Tranquilo, ya encontraremos un nuevo propósito. Irresponsabilidad. Rapeen. Nosotros no somos culpables de la violencia en Sinaloa. Voces Biomayim Budah. Síguenos en nuestras redes sociales de Luces del Siglo. Radio Cartón. Monero Manrique. Monero Chelo. Monero Rapé. Y las redes sociales del Biomayim Budah. Como siempre, como siempre, excelentes cartones de nuestros compañeros. Saludamos con mucho gusto al queridísimo Monero Manrique, David Manrique. Ahí están sus redes sociales para que lo busque usted. Él, él, él publica sus cartones en Luces del Siglo. Muy importante por ahí. También hoy contamos con la participación de Acelo Ruiz Villanueva. El Monero Chelo. También búsquelo por ahí en sus redes sociales. Y contamos con la participación de Rafael Pineda Rapé. El gran Rapé que publica sus cartones ahí en Milenio, en el Chamuco. También para que no se lo pierda usted. Todos ellos, pues, registrados, editados y doblados por el buen Biomayim Budombrowski. Siempre muy creativo. Siempre muy veraz. Me dice por ahí, Manoli Barra, que está despierto hasta ahora. Ahora, mire, son como las seis de la mañana, si no me equivoco, hora del Pacífico. Ya está despierto desde hace rato. El buen Manoli Barra, periodista independiente, martillo de los fachos. Me está mandando mensajes comentándolo a Alejandra del Moral. ¿Se acuerda usted que Alejandra del Moral se hablaba, no? Con su papá en la boca decía, Alejandra del Moral, güey. Sí, pues yo creo, güey, que necesitamos ganar, güey. Que el fin es así. Y, pues, no ganó. Y, bueno, está el buen Manoli Barra despierto desde temprano porque estas son las últimas mañaneras del presidente López Obrador. Acompáñenos, acompáñenos. Se van a poner muy buenas velas aquí en Sin Censura. Le pido el equipo.